¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, un malentendido. Así pretende saldar el secretario general de los socialistas gallegos la crisis abierta en Ourense tras revocar el aparato del partido a los candidatos al Senado y al Congreso elegidos por la mayoría de los militantes de esta provincia. Una explicación que contrasta mucho con la indignación de los dirigentes del PSOE en Ourense. Creo que hay un matiz de malentendimiento del proceso de confección de las candidaturas. Como saben ustedes, no es un proceso de primarias. ¿La pidó un beste y los candidatos elegidos por los militantes del PSOE en Ourense? Pues sí. Pero yo no tenía la constancia de que llegara una candidatura pechada desde Ourense. O caso de Ourense es un caso único en la historia del socialismo. No cabe, ni debe caber además, intereses persoais, ni valoracións persoais. Yo personalmente, como militante, me siento profundamente decepcionada. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Manuel Lago, muy buenas noches. José Luis Barreiro, buena noche. Miguel Ancho Bastos Boubeta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ourense Fernández Prieto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Carballo, muy buenas noches. Vamos a hablar mucho del Partido Socialista, no solamente del PSDG, sino también del revuelo que ha levantado esa propuesta una vez del PSOE relacionada con la educación. Una de las medidas que conocíamos ayer, la retirada de la religión de los currículos escolares, bueno, ha llevado palos por todas partes a día de hoy. En parte, unos porque no se creen al Partido Socialista, dicen que siempre prometen la oposición, lo que luego no acaba cumpliendo en el gobierno en este respecto, y los que por otra parte dicen que es un debate que no interesa, que no toca. Yo creo que ese debate está resuelto en la ley y pueden hacer el programa que quieran, pero creo que tendrán que explicarlo también a los ciudadanos. El Partido Socialista siempre aprueba medidas de estas cuando sabe que va a perder las elecciones. Hasta que no las veamos en el bolsín oficial del Estado, no acabaremos de querérnoslas. Hemos vuelto al día de la marmota. A mí me parece que este debate está obsoleto, es cansino, es antiguo. Y según ha podido saber este programa, las incógnitas sobre quién podría encabezar la marea galega después de ese preacuerdo anunciado son más de las que parecen. La unanimidad sobre la figura de Beiras, ahora de ser el encargado de encabezar ese cartel, parece no ser tal. Discrepancias incluso que podrían existir dentro de ANOVA. Habría quien cuestiona que Beiras tenga el perfil idóneo para encabezar esa candidatura. Aún Beiras al que habíamos relajado en el Parlamento galego. Vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Después comenzaba una serie de ejemplos de disparos, por ejemplo, un burro volando, una casa andando, no sé qué tal. Y hoy ha estado en Galicia el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para su sexta inauguración en apenas tres semanas. Esta vez lo hemos visto, se nota que el tiempo apremia, en el tramo entre Guntín y Palas de Rey, en la A54, la autovía que une Santiago de Compostela y Lugo. Hablaremos de inauguraciones, de las presentes, pero también de las pasadas. Inauguran las traviesas, las traviesas. A ver si recuerdan algunas de las que ha inaugurado Felipe González. En 14 años de gobierno. Al pobre Alfonso Guerra le colgaron la de la variante de Espeñaperro. Y no era verdad, esa la inauguré yo, la única. La primera y la última. La inauguré y cuando tiraron de la cortinita, tiraron de la cortinita y apareció mi nombre allí en una placa de mármol o de granito. Digo, nunca más. Y hoy hemos salido a la calle, hemos hecho un experimento con supuestas noticias de última hora inventadas. Abel Caballero quiere ser el alcalde de Acoruña. Beiras es el favorito para presidir la Moncloa. El Partido Socialista cambia La Rosa por un Percebe. O Feijóo ya ha sustituido a Mareno Rajoy al frente del Partido Popular Nacional. Bueno, nos hemos encontrado respuestas como estas. Van avance, venga. ¿Quién? ¿Beiras? Hombre, me parecería un poco irrisorio, ¿no? ¿Qué le parece la noticia de última hora que dice que Feijóo va a sustituir a Rajoy al frente de, bueno, de la lista popular para ser presidente del gobierno? Pues, no sé, en todo momento dijo que no. No lo he visto, no lo conozco. Yo creo que es una equivocación. Vergüenza ajena, ¿no? El PP en general. La que van a llevar no está en los escritos. Y hablaremos también de la niebla y de un tramo de la A8, el que une a Badín y Mondoñedo, en el que muchos de sus usuarios siguen sin verlo claro después de la inauguración. Inauguraciones que, por cierto, estarán prohibidas a partir del próximo lunes. Política de asfalto, sufrase universal, compras a un mopato, vesme a casa a buscar, Política de asfalto, sufrase universal, chejan a selección, vamos en bus a votar. Un auténtico incendio es el que tiene en estos momentos el PSDG en la provincia de Ourense, a pesar de lo cual, lo comentábamos al principio, el secretario, será el de los socialistas, prefiere considerar que lo que ha sucedido allí es una equivocación. Nos va a contar la última hora, Usia Rodríguez, que ya está en el plato de informativos. Adelante. Pues como decíamos, en medio de la revolución del PSDG, con el último foco de la crisis en Ourense, el secretario general de los socialistas gallegos hoy ha hablado, tratando de aplacar los ánimos. Se preguntarán, pues le diremos que eso ya es otro cantar. Creo que hay un matiz de mal entendimiento del proceso de confección das candidaturas. Como saben ustedes, non é un proceso de primarias a elección de candidaturas no Congreso e no Senado. Por tanto, ten a súa evolución, froito das suxerencias que podan facer os militantes, das decisións claras e certeras que podan tomar as organizacións provinciais, que alevan as executivas, en este caso galega, e a definitiva proposta que se aproba no Comité Federal. As candidaturas quedaron pechadas, en ese sentido son as candidaturas as que estamos orgullosos, pero non teño a constancia de que chegaron a candidatura pechada desde Ourense. Balones fuera del secretario general del PSDG. La elección de candidatos al Congreso y al Senado no se puede comparar con unas primarias. No había una lista cerrada en Ourense. La última palabra está tomada y ya no hay vuelta atrás. También tampoco hay hueco, dice Besteiro, ni en el PSOE ni en el PSDG, para quien no reme en la misma dirección. Es lo que ha venido a decir el secretario general de los socialistas gallegos para tratar de zanjar el revuelo del dedazo en Ourense. El penúltimo capítulo de una historia de bandos y luchas por el poder interno que siempre nos lleva hasta un personaje clave, aunque ahora en la sombra el predecesor de Besteiro, Pachi Vázquez. Y es que con ese dedazo, cambiazo o simplemente decisión, lo que en el fondo trataba de hacer el actual líder del PSDG era tomar el control del partido en Ourense. Un partido dominado por los pachistas, grupo al que pertenecen Laura Seara y Teresa Taboada, las que iban a ser las números uno en las listas del Congreso y el Senado y que en el último momento fueron sustituidas por otros candidatos más del bando de Besteiro y de Pedro Sánchez. Y es que esa lucha orensana viene de mucho más atrás y se recrudeció después de la última batalla, esa que perdieron primero los pachistas pero que ganaron después. Me explico. Bázquez Barquero se impuso al propio Pachi Bázquez en las primarias que se celebraron para elegir al candidato a la alcaldía en las municipales del 2015. Lo que pasó después es que el PSOE, con Barquero a la cabeza, retrocedió hasta niveles del año 2003 con tan solo seis ediles. Perdió la mitad de los apoyos que había logrado en el año 2011. Pero como decíamos, la ejecutiva provincial del PSOE en Ourense analizó ayer en un tenso encuentro que llegó hasta pasada la medianoche la situación del partido. El resultado, tres candidatos renunciaron a ir en las listas y aprobaron un acuerdo que incluye pedir explicaciones al propio Besteiro, explicaciones que parece que ya no llegarán. También solicitarán las actas de las reuniones en las que se modificó su candidatura para comprobar si fue el secretario general de los socialistas callegos el que tomó la decisión. Vamos a recordar lo que nos decía María Quintas, la secretaria de organización del partido en Ourense, anoche en VIAV. Hablábamos con ella cuando estaban todavía a mitad de reunión. ¿La pidó un besteiro candidato seleccido por los militantes do PSOE en Ourense? Pues sí, que hay que falar alto e claro. Y o que se fixo puede estar dentro da legalidad estatutaria. A mí me parece de una falta de ética muy grande. Yo personalmente, como militante, me siento profundamente decepcionada. O caso de Ourense es un caso único en la historia del socialismo. Es decir, es la primera vez que en el Partido Socialista se cambian os dos cabezas pelista, o do Congreso y o del Senado. El señor Besteiro, el meu secretario general, no comparte certas actitudes él, ¿no? Y creo que nos debería de querer un poquillo más a Ourense. Muy crítica María Quintas, ella misma había hablado en declaraciones a la Voz de Galicia de actitudes fascistas propias de vendetas rancias. Hoy le ha contestado Besteiro. Un comentario impropio absolutamente, ¿no? Es decir, toda persona que me oíza a mí, creo que es calificativos, desde luego, non entran en cómo actúe en política. Pero eu quero decir algo para zanjar definitivamente esta cuestión. Os socialistas gallegos, vamos a traballar para que Pedro Sánchez seja o próximo presidente del gobierno. Todos aqueles que estén dentro desa idea de que conseguir ese cambio histórico tan necesario para España e para Galicia, da mal de Pedro Sánchez, vamos a traballar todos xuntos. A partir de ahí, nesa acción política, non cabe, nin debe caber ademais, intereses persoais, nin valoracións persoais. Todos estamos a unha. Lo cierto é que a situación vivida en Ourense tamén ha provocado críticas en outros lugares e incluso unha dimisión en Cerrol, la de unha dos suplentes en las listas del Senado. Pero tenemos que recordar tamén que a operación Besteiro por recuperar Ourense llega despues de la operación Lugo, esa que a punto estuvo de fracasar, pero que ha terminado con unha de sus detractores, con González Santín, fuera e con unha de sus afines presidiendo a diputación. Eu creo que ahora que dimitiu Santín, pues bueno, está formoso unha xestora que se está empezando a traballar de caras a Selección Xerais. E bueno, o partido, xa te digo, ten un apoio unánime de, eu creo que de, se non o 100%, o 95% da provincia está en torno ao partido, obviamente, de Besteiro. Pois así está o lío de Besteiro. Bueno, pois enseguida volveremos a hablar con María Quintas, porque os directamente afectados en estos momentos prefieren guardar silencio. Laura Seara non quere, de momento, valorar o que ha sucedido con sú candidatura ao Congreso dos Diputados. Busco primeiro unha valoración da mesa. José Luis Barreiro, eu non sei se é moi excepcional a decisión que ha tomado Besteiro en relación con a provincia de Ourense, e, en cualquier caso, que consecuencias crees que pode tener para él e para sú liderazgo? A maioria dos partidos, esas decisións non son excepcionales, se hace así, porque, como ele dice moi ben al final, na explicación que deu hoi, os partidos teñen que formar equipos para un determinado objetivo. En este momento é Pedro Sánchez o candidato á presidencia do gobierno, e Pedro Sánchez está asegurándose o partido e está asegurándose a fidelidade de un grupo que, entre outras cosas, seguramente, en el suposto de que llegase, tendría que hacerlo pactando con dos ou tres grupos máis. E, portanto, a fidelidade e a obediencia. Iso é o que se está facendo. O problema que ten o PSOE non é porque faca iso, que o fa o PP todos os días, e non ten este problema. O problema é porque, con independencia do que a secretaria de Ourense, que dice que pode que este en a legalidade, pero non está en a forma entendida por os cidadanos, o PSOE ha chegado á esta etapa dicendo que aquí todo é limpeza e todo é claridade. E, portanto, todos creímos que os candidatos se elegían, todos creímos que o partido era federal e que non tenían que intervenir as autoridades superiores nas candidaturas dos partidos internos, todos creímos que cando se pedía unha lista a unha provincia que a lista iba cerrada, todos creímos eso porque a maneira de actuar era esa. E, de repente, desmienten todo o proceso. Iso é o que non é normal. O normal é dicir, non, as candidaturas me va a facer o Comité Central e já está. E todas as facen e já está. Pero cando tú dices, non, isto é todo democrático, é todo transparente, e aquí van os que queren, os militantes e tal, e vamos, además, a poner isto como norma para todo o mundo... Claro, porque ayer mesmo, Ferran decía que iba a blindar estatutariamente a celebración de primarias... Para todos os outros partidos. E logo te sale isto, tú dices, podemos non haber entendido nada, pero la parte que hemos entendido, la pequena parte que hemos entendido, la entendimos perfectamente. É un desastre, non? A ver, sí, a mí tampoco me parece nada extraordinario, en absoluto, non? En Madrid, en Cifixo, hai pouco unha cousa bastante máis chamativa e sintomática, e, polo tanto, tampouco ese cambio de Gómez por Gabilondo, que foi moito máis en extremis, é moito máis... Era algo esperado, na lógica do que acaba de decir Barreiro, e na lógica de como funcionan os grupos de Podernos partidos empequenecidos, porque tamén hai que decirlo, é decir, os partidos están empequenecendose da impresión, e logo, eu creo que o caso aparentemente do xoi, logo que esa confrontación entre legalidade estatutaria e ética non resista a comparación. Eu non sei se está ben ou mal o que fixeron, pero, en todo caso, se hai unha legalidade estatutaria que está cumprindose, pois xa está, e a ética non pinta gran cousa aquí, ou, en todo caso, a opinión desa señora, non? E, sobre todo, que non é un caso único. É decir, isto ocorre absolutamente en todos os partidos, a non ser, efectivamente, que hai xa un mecanismo, que o mecanismo das primarias, do que falábamos antes de empezar este asunto, que, bueno, pode funcionar ou pode non funcionar, pode ser extrapolado do modelo norteamericano, pode servir para onde os partidos son pequenos e vota máis xente, porque hai moitos aderentes... Pero, então, para que fan esa mascarada, de que os militantes se pronuncen? Tomás Gómez había sido elegido en primarias, Sí, 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 e o cargaron igual, por eso digo. No, bueno, xa, pero... É que primarias en España non houbo nunca, salvo de Borrell. Claro, a cuestión é que eles se presenten, como que eles elicen os seus representantes deste xeito, despois, a práctica, e que non é así. Pero todos os partidos teñen o seu rito, e o seu rito parte, digamos, ten un anuncio de atender as asambleas locais, as asambleas provinciais... Que todo mentira, chegamos a esa conclusión. Sempre todo mentira, pero que non é que señar mentira agora. En todos os partidos que conozco, ao final, hai unha decisión da dirección executiva que corresponda ou unha comisión de listas. E que eu sepa, que eu sepa, este tipo de cambios se producen en todos os partidos. Outra cousa é que o Partido Socialista nobrense, como vimos vendo nos últimos tempos, pase por uns conflictos bastante chamativos, que, además, están sendo constantemente aireados por eles mesmos, e iso se convirte en noticia. Pero, sinceramente... Si, pero eu estou de acordo con o que estás dicindo a ti, pero de aí ven a causa do terrible empobrecemento do nivel político deste país. De diputados e de diputadas... Non é a única causa. Bueno, bueno, é unha das causas. E dixeme que o diga, o que ocule é que unha casta, o aparato central do partido, vai decidindo quenes son os candidatos. Porque é só o que ocule, ocule, sobre todo nos grandes partidos. Eu creo que no Venegá, e é que na Unida hai máis militantes e hai máis partidos. No, perdona. Bueno, deixe que... Sí, pero permíteme discrepar. Ocurre en todos os partidos. Lourenço, deixe que dé a miña opinión. Todos os partidos. Eu creo que son nos grandes partidos donde esos mecanismos están máis desenvoltos. Que ocule? Pois que un grupo restringido, que funciona con códigos endogámicos, por non decir, mafiosos, que vai decretando quenes son os diputados. E iso vai facendo que, bueno, o que estamos dentro dos partidos se convirten en simples instrumentais con un mecanismo de extracción de candidatos mediocres, fan parlamentos mediocres, gobernos mediocres, presidentes mediocres. Por non falar, Manuel, de esa apelación constante a democracia interna dos partidos que sistemáticamente os líderes dos partidos colocan ou tratan de colocar na opinión pública. E eu tampouco mataría por unhas primarias. Eu creo que o que debería de haber é democracia dentro dos partidos. Isto é, que os militantes e as militantes dos partidos se le unan moitas veces, non unha vez o ano, ou unha vez cada catro anos para el ser candidato, se le unan moitas veces, decidan a política do partido, se movilicen, e se son partidos con varios centros de miles de afiliados. Dese momento, porque temos a María Quintas agardando. María, boa noite. Hola, boa noite. Bueno, falábamos onten en medio desa reunión ou se escoitamos por cien o secretario xeral do PSDG. Trata de decir que aquí o que houve foi un malentendido. Bueno, eu creo que isto xa vai a ser así unha historia de pelota, pelota e un tema manido. O que hai, están as actas e non hai máis que decir. É decir, houbo as ampeas en Ourense, houbo un acordo de... e na executiva provincial de Ourense desde que se elixe por los militantes, é decir, desde que non se nombra un coordinador provincial desde Santiago, se non se elixe na provincia, sempre quen encabeza as listas é a persona máis votada. Evidentemente, sempre hai un... as personas que se presentan son personas pois conocidas e reconocidas e con un traballo realizado, non? e no computo de votos pois xa creo que xa o contei varias veces. Estaba Laura Seara encabezando, a 32 votos estaba Sandra Álvarez e para o Senado a persona máis votada con 200 votos de diferencia era Teresa Taboada. Xa. Hai un acordo na executiva na que se vai a respetar a tradición desta executiva de que as personas máis votadas encabezan a lista e o resto das personas van en orden numérico, non? Por número de votos. Se eleva o Comité Provincial, se aproba o Comité Provincial e se remite a Comisión Executiva Nacional Galega. Hai unha reunión da Comisión Executiva Nacional Galega da cual Raúl Fernández, secretario provincial do Urense, membro e expón o tema de Urense que eu acabo de decir ahora exactamente como eu acabo de decir e o secretario xeral de Galicia dice que respetará as opinións das provincias que habrá un informe positivo e que o levará o Comité de Listas Federal. Venga, a siguiente noticia que temos dentro do Comité de Listas Federal a través de personas que están dentro do Comité de Listas de que o secretario xeral presenta unha lista e que finalmente o resultado son estos dos independientes que eu quero deixar claro que eu contra o Rocío de Frutos e contra o señor Mañá o único que eu quero demostrar é o respeto a eles a alguien que nadie acaba de explicar que eu vou a falar con eles para que encabezaran estas listas se les consideraron que era importante para eles e aceptaron é decir estamos falando do procedimento do procedimento non se respetou o procedimento dito isto e eu volvo a repetir o procedimento é legal desde a perspectiva da provincia de Ourense é inundado e xa está e esa é a lista a lista do Partido Socialista e a provincia de Ourense presentará un comité de campaña e traballará como traballou a cumpere houbo errores na provincia na cidade de Ourense os errores que se cometen desde a dirección nos levan a perder seis diputados que o traballo de executiva provincial e de todos os portavoces dos 90 concellos restantes fan que o número de votos é o mesmo non pasa nada militar nun partido é unha opción no meu caso ser secretaria de organización tamén é unha decisión é certo que me votaron os meus compañeros pero sigo aquí porque quero seguir aquí e vamos a traballar para que Pedro Sánchez seja presidente pero o secretario xeral de Galicia pois pervertiu a decisión dunha executiva e a decisión dos militantes da provincia de Ourense sigues pensando que están amosando actitudes fascistas propias de vendetas rancias? Sí que vamos a ver eu fiz unha manifestación e creo que non digo actitudes actitudes e me reivindico no que digo creo que que cuando nos dotamos duns mecanismos democráticos cuando somos fillos dunhas primarias cuando estamos onte creo que leía o xa mañá que un dos anuncios de Pedro Sánchez que haberá primarias para elegir os candidatos quiero decir de todos nos María chama atención que non dubidedes na vosa pertencia a un partido que acabas de reconhecer que ten actitudes fascistas chama un pouco atención que vos sentades cómodos nesa organización si vamos a eu si fai falta retido vamos a encuadrarlo dentro de una declaración que fago nun momento en que a decisión que se toma sin consensuar sin falar con o secretario provincial que estaba pendiente durante todo o día de que o secretario xeral falara con él de transmitir algo de que era concedor de que eu como secretaria de organización estaba na calle Ferraz para ter conhecemento do que estaba pasando para poder trasladar os compañeros a propia executiva pois bueno nese momento eu me sentín de verdad traicionada pero non polo feito que ocurriu que xa digo que non me parece correcto non polas formas Antía Díaz a nosa compañera Antía Díaz falou xe con Laura Seara e la conseguiu falar con ela e dixo xe que Vesteiro non lle colle o teléfono eu non sei si sigue sin establecerse esa comunicación esa explicación privada digamos ou dentro do partido dos responsables actuais do partido en Galicia e os responsables en Ourense Pois eu podo decir que con o secretario provincial o secretario general non falou tamén teño que decir que eu si falei ca secretaria de organización o propio día do comité federal tuvemos unha larga conversación e a mín despois de que me informan compañeros de outras regiós do resultado da comisión de listas xa relatei que a secretaria de organización xa me manda información xa para rematar María Quintas hai quen asegura que detrás de todo este lío está Pachi Vázquez vamos a ver o secretario provincial do de Raúl Fernández quen 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 regula o proceso de primaria son eu María Quintas secretaria de organización quen está na executiva con trinta membros e se pode falar con cada un deles somos os que estamos quen vai ao comité provincial somos os que somos que de verdad que se reten al amanecer bueno pues quedámonos con esa proposta María Quintas secretaria de organización do PSG en Ourense moitísimas gracias por atendernos unha noite máis moitísimas gracias a UB Televisión e saúdos para todos unha aperta bueno me faltaba todavía ainda valoracións bueno que se reten al amanecer un gran titular vamos a ver yo destacaría de las declaraciones que acabamos de escuchar somos fillos dunhas primarias cuando cuando tú estableces como un ideal las primarias efectivamente luego aparecen todas las distorsiones como decía José Luis hace un momento estableces eso como ideal hasta el punto de que quieres hacerlo obligatorio no solo para ti sino para todos los partidos también en honor a la verdad con una matización la propuesta del PSOE es hacer las obligatorias para elegir el candidato a presidente del gobierno a presidentes de las comunidades autónomas y a alcaldes no a diputados pero en el fondo funciona como un ideal entonces todo lo que se aparte de eso parece que se aparta de tu coherencia interna hay un problema que tiene que ver con la forma de gestionar todo esto esos detalles de me entero por los de Murcia le llamo por teléfono y no me cogen está claro que había algo que no se podía presentar claramente vamos a ver la verdad antes tú mencionabas los semblantes y la verdad la verdad se capta más en las vacilaciones en los silencios en los silencios y también en las ocultaciones en las escaramuzas en no dar la cara en el primer momento es verdad es ahí donde se sorprende la verdad y yo creo que la democracia en los partidos no es un ideal ahí me opongo a mi amigo Manolo en qué sentido el ideal de funcionamiento de un partido es el que ese partido establece para sí mismo siempre que sea dentro de la legalidad el centralismo democrático en un partido marxista-leninista es un funcionamiento aceptable para los que creen que es el funcionamiento del partido entonces el malentendido que aquí está en juego es que en Orense creyeran que podían elegir a los candidatos creyeron que podían elegirlos este es el malentendido del que habla Besteiro este es el auténtico malentendido y como lo aclara es que era un malentendido porque en realidad no hay sitio para los que no reman en la misma dirección es decir creísteis que podíais elegirlos pero para fastidiarme a mí no hay sitio para los que no reman en la misma dirección por lo tanto esta es la auténtica verdad es decir que hay un comité que establece las listas electorales y que iban a elegir a los que apoyaron a Pedro Sánchez dejadme porque te escucho en seguida a Miguel y me faltáis vosotros pero efectivamente Laura Seara si atendía hoy por la mañana a nuestra compañera Antía Díaz en Radio Voz y decía cosas tan contundentes como estas bueno pues que me suena a desfase me suena a otra época que nada ten que ver con momento actual que uso una persona cercana a Paquí Vázquez pues es indudable porque o son pero Paquí Vázquez también podes decir que es una persona cercana a Laura Seara o que Paquí Vázquez es una persona cercana a executiva provincial de Orense yo creo que as etiquetas en este caso sobran si algúnas tivo en conta si algún tivo en conta que eu desde luego ese amiga de Paquí Vázquez y que eu ese amiga de Eduardo Madina lo apoyara en las primarias e que apoyara a Paquí Vázquez en las primarias de Orense e tivo en conta todo esto para en fin tomar esta decisión pues me costa moito creer que este es eso o Partido Socialista Dicía Pedro Sánchez esta mesma fin de semana que o Partido Socialista non é patrimonio exclusivo dos militantes Tampoco é patrimonio exclusivo da dirección do partido son unha persoa de partido son unha mujer de partido conmigo non habería ningún problema en caso de que houbera que modificar as listas ou con que me dixeran oye Laura mira non podes ir na lista entendemos que non debes ir na lista nin tú nin a túa compañera que está proposta para o Senado bueno pues xa veríamos o que facíamos evidentemente pues a mí nos retirábamos desa puxa por encabeza desa candidatura pero cuando se chega a este punto e cando no último minuto do partido se falle este cambio o mínimo explicalo e además este cambio non se fai pero non hai explicacións non tiveron oportunidade todavía de falar co propio Besteiro con algún outro representante executiva non, non, non a mí non me coño teléfono bueno a mí me sorprende toda esta que necesidad a mí mi padre me enseñó que hay que ser educados y por lo menos guardar un poco las formas responder a las llamadas dar explicaciones dar la cara este tipo de cosas no sé un cosito muy breve yo decía yo decía que hay cosas que pasan en todos los partidos pero hay algunas cosas que no pasan en todos los partidos a mí lo más grave que me pareció de esta narración cosa que yo no conocía es que el secretario general de Galicia se marcha con una lista a Madrid diciendo que la va a presentar y no es que le dice que el comité le dice que no sino que presenta otra otra eso sí que no pasa en todos los partidos pero hay otro detalle importante hay otro detalle si me permite no sé si es verdad pero eso es lo que narró la persona que la secretaria la secretaria de organización de Ourense dijo que estaba en Ferraz claro no que estaba o nivel de confianza que estaba en Ferraz y que fue una agrupación de Murcia a que le dijo que os elexidos finalmente eran otros la cuestión es porque fue la Ferraz o día que se reunió el comité federal de listas quiere decir que el nivel de confianza era escaso claro a ver igual tanto Besteiro como Pedro Sánchez fixaron que tenían que hacer y no podían hacer otra cosa y eso cualquiera que sepa algo de política sabe que tiene que ser así es decir ¿cómo vas a encher un grupo parlamentario de gente de Madina o de gente de Rival Túa? ¿a qué se le ocurre? además si hay que resistir son los primeros que te abandonan son los primeros que te venden ¿cómo vas a encher un grupo parlamentario de gente que Rival Túa? eso no se le ocurre ni en Coso Manteca o que pasa es que como están vendiendo todo día esas cosas da primaria y otras cosas así incluso o de no coñer o teléfono a ti parece cheven de no dar a cara y explicar las cosas porque están presos de un discurso tan democrático tan así que las bases cuando leo estas cosas siempre lembro los libros vellos de política que estudiaba una carreira o libro de Mitchell los partidos siempre hay oligarquía que mandan y los demás obedecen y punto se disfraza de mil formas distintas así que hay democrática pero siempre mandan los mismos las peleas son dentro deles y las peleas que hay en los partidos son siempre dentro deles y a veces ganan unos y otros porque dentro de los partidos hay anarquía no hay órdenes o sea siempre están siempre unos a chuzar contra los otros y gana o gana o mellor pero obviamente si este quiere ganar no va a ir poñeros en cualquier caso estamos hablando de un partido que tiene estos problemas internos y yo no sé hay elecciones autonómicas el año que viene y os preguntaba observáis alguna consecuencia para el liderado de Besteiro que recordemos también está pendiente de una imputación no está claro que el liderado está en cuestión además en cualquier momento puede no chimpar fuera precisamente por esta imputación o porque perda las elecciones españolas y no que no tenía culpa él ahí se abriría un rebumbio y se cambiarían los secretarios ahí en los sitios probablemente esa idea de que puede haber democracia en los partidos hay que evitar es que los democracia en los partidos no pueden ser democráticos y ella siempre se enfada pero ella sí no pueden ser pero a mí me gustaría decir una cosa aparte de lo que diga Michel que es un manual por lo que pasa en los años no pero hay otras realidades que también están no mundo es decir el grupo parlamentario dos Tories o partido laborista no parlamento británico está hecho de gente que vota muchas veces o contrario y que no enrema siempre en la misma dirección y que incluso se presentan las primarias e gana o minoritario que ponía a alguien para que se demostrara que era democrático hay muchas realidades y yo prefiero mirar para aquelas que me chaman más atención porque teñen más recorrido no teñen una lógica ML etcétera etcétera no teñen ninguna lógica ML bueno por lo que se decía antes claro en España está muy penetrado saliendo esa lógica ML a esos aspectos primero que tanto para Vestero como para para Feijó los resultados de las elecciones españolas son determinantes por lo tanto no se va a ir a expresar el panorama electoral de candidatos etcétera pero o mejor para Feijó que lleva a llamar o Partido Popular en oportunidades de marchar claro que son determinantes claro que son muy importantes sino que no se despecerá el panorama galego hasta que estén as elecciones y luego no sentido que plantees abastos a mí digamos vou decirlo un poco ao bruto se non hai democracia nos partidos a democracia formal queda absolutamente condicionada pero en que partido hay democracia espera espera Fernanda creo que é limitadísima e por eso temos a democracia limitadísima que temos por eso temos parlamentos que son brazos de madeira parlamentarios que teñen que mirar todos o vemos o que se inala como si fuera o destrador dun equipo de baloncesto cale a posición na que teñen que votar para que todos e todas sin pensar si que era o que se está votando levanten o brazo vamos a ver podemos resignarlos a eso podemos resignarlos a eso a ter un presidente tan brillante como que temos ter ministros como os que temos ter diputados como os que temos podemos resignarlos e ter un goberno mediocre e unha expresión política o teño clarísimo o teño falado con moita xente a expresión política deste país de España está moi por debaixo do seu nivel empresarial académico formativo intelectual porque está vendo unha extracción de dirigentes basado na falta de democracia dos grandes partidos que son ao final os que mandan que esteriliza o debate político nunca houve unha mediocridade de debate político como que hai ahora no país no que nos centramos en si bailan ou non bailan os dirigentes programas de televisión é unha aspiración legítima isto de que haxa democracia interna nos partidos estaría ben que houber democracia interna nos partidos eu creo que un partido non funcionaría por ese procedimiento teño dito máis dunha vez primeiro Manolo eu creo que hai un tema que ti estar dando por sentado como un dogma e non o é que as eleccións por primarias de candidatos son millores que as que se fan directamente non falo de primarias se falo de democracia interna dos partidos os militantes sesan os que deciden si pero ese procedimiento non é máis selectivo que o outro desde o punto de vista dos éxitos pode ser máis lesítimo pero non é mellor selectivo o que quero decir é unha cousa que de queixón é moi importante que non queira reconocer así ben e que non que siga por outro camino os partidos son elementos de doble naturaleza sempre un partido é un elemento de participación especialmente para os ciudadanos e para os militantes de base a través dos cuales formulan demandas ao poder son reciben explicacións e reciben todos ou teñen todos os mecanismos de participación na política que teñen que establecer pero os partidos son tamén organizacións electorales e por tanto teñen que facer equipos compactados para estar no goberno e teñen que ter unha disciplina extraordinaria para poder levar a cabo os procesos electorales se se colle unha sola das partes evidentemente non funciona se solo é ML e por tanto ordeno e mando absolutamente piramidal non funciona pero se solo é democracia tampouco non funciona e por tanto teñen que haber unha parte importante de acción discrecional dos das élites como decía hai unha cuestión que é fundamental o que teñen que ser democrática é a elección das élites que se fai nos congresos non se fai nas primarias porque o partido non actúa solo nas eleccións o partido teñen unha dinámica distinta da electoral e por tanto o que teñen que ser absolutamente democrático é o congreso donde se elixe as directivas as executivas todo e a partir de aí os equipos teñen que ter alguna autoridade hai un executivo dentro do partido se non hai ese executivo é un mecanismo asambleario que é un disparate que é o que estamos vendo dejadme que avancemos un pouco porque saben que hai elecciones el próximo 20 de diciembre os partidos están empezando a poner encima de la mesa sus ofertas electorales sus programas que despues ya veremos lo que pasa con ellos porque ya sabemos lo que pasa con os programas electorales que ha propuesto el partido socialista nas últimas horas seguro que lo adivina en algo que tiene que ver con una cosa que le gusta mucho al PSOE cando está en la oposición e que le gusta un pouco menos cando está en el gobierno la religión se acaba o curso en el Congreso pero ha sido aumentar a asignatura de religión e todos se han puesto en modo campaña eu creo que ese debate está resuelto en la lei e poden facer o programa que queran pero creo que tendrán que explicarlo tamén aos cidadanes o partido socialista sempre aprueba medidas de estas cando sabe que vai perder as elecciones es una medida electoral porque en estes momentos non existe un problema en este aspecto en el tema da educación religiosa en España unha medida encaminada únicamente a captar votos dicen algunos la propia iglesia se pronuncia e apunta hacia onde cree que están esos votos ahora salvo que vai a buscar unos caladeros de radicalismo pues non se entiende esta cuestión los socialistas non son os únicos que defienden la expulsión de la religión de las aulas nosa posición sempre ha sido que en cuanto a la materia de religión que esta non sea obligatoria aunque para algunos grupos la fe non é unha opción que hasta que non la veamos en el bolivín oficial del estado non acabaremos de querernosla están tamén los que opinan que en materia de educación hai cosas máis importantes de las que ocuparse hemos volto al día de la marmota a mi me parece que este debate está obsoleto es cansino es antiguo quedan apenas dos meses para las elecciones y los temas clásicos vuelven a la palestra de los debates de campaña tema clásico efectivamente en el partido socialista acotar la presencia de la religión en las aulas cuando después gobiernan sucede lo que sucede porque fue durante el gobierno de Zapatero uno de los momentos en los que la religión consiguió alcanzar más peso dentro del currículum en los colegios tanto públicos como concertados yo no sé si tenemos que aceptar que forma parte también de la estrategia y si esto ya cuela para los posibles votantes del partido socialista o no y creo que está equivocado a ver eu creo a intención obvia electoral que de movilizar un tema así claro pero esto cuela alguien vota al partido socialista creyéndose esto no y además es un error pese que os de Podemos os de Podemos os rapaces que viveu este tema o teñen superado ahí Rivera o dice muy bien un tema que os rapaces no discuten esto xa superaron ese tema fai tempo o sea que dices que no hay que entocalo no pero digo o tema do laicismo o es un tema que le interesa si hubo os intelectuales os vellos asustos do Ateneo xa han tenido Ateneo así do Ateneo de Ateo pero que no hay acaban acaban de modificarse cosas que teñen que ver con esta rapazallada a rapazallada moderna non hay ningún tema que les preocupe porque xa están fora de religión e importa poco o tema este do laicismo de non do laicismo es un tema que nos interesa si aos de mediana edad que o mejor vimos influencia dos curas en ese retorado non vai morder ahora en cuanto ao laicismo quería decir unha cousa a mi pareceme ben que non haya laicismo pero que o laicismo sea para todo non solo sea para religión que era un laicismo por exemplo do tratamento dos temas económicos nos libros de texto que era un laicismo no tratamento dos temas ambientais nos libros de texto que era un tratamento laico das definicións políticas que hai nos libros de texto non solo na religión porque a religión parece que é a única que a religión deve ser a asignaturas a día de hoxe menos a doutrinante de todas con muita diferencia porque a ser Lourenzo é importante introducir isto no debate ti crees que un posible votante do Partido Socialista vai ter isto en conta para coller a papeleta de Pedro Sánchez ou xa elevamos demasiados anos acumulados de que non é así eu creo que a presentación está moi interesante a mi me parece sintomático que unha vez máis o Partido Socialista xaque o tema porque eso quere decir que na súa estrategia electoral e tamén me parece sintomático que sigan que isto é para captar votos é o que se fai nunha democracia e nun proceso electoral claro que para captar votos e se hai un caladoiro de votos nesa dirección que é un pouco que ti discutes eu creo que sí que se poden captar votos por esa vida porque efectivamente pero é creíble que digan isto esa segunda parte está moi laicizada a sociedade pero xustamente os cambios que se fixeron no ámbito educativo é para contar o número de alunos e para para seguir contando máis católicos en España que o que le van facendo a pesar de que a sociedade está absolutamente é absolutamente laica nos seus comportamentos e hai unha disfunción tremenda por eso non me creo e me parece moi sintomático ademais o que dice o líder de Ciudadanos ahora creíble despois de tantos anos que portando o Partido Socialista non me parece creíble parece un conto chino pero é sintomático que o volvan a sacar quer dizer que eu creo que nos inquéritos eso está ao último aferrollamento que se fixo no tema da religión na educación este ano aumentaron o número de matriculados en religión en todos os centros porque vai ser avaliable na a que estamos xogando é unha tomadura de pelo espero que outros non se unha tomadura de pelo replicar o que decía Bastos ese tema da laicidade non está en el solto basta recordar que tres alcaldes galegos decidiron non ir a misa un día a Mondoñedo e non pasou nada como que non pasou nada titulares de periódicos claro porque era a primeira vez que acontecía pero non pasou nada espera na sociedade non pasou nada claro pero digamos quisieron normal o que era normal na sociedade xa xa pero na na opinión publicada nas presións nos comentarios desa misma vicepresidenta descalificando a dirigentes políticos laicos por non asistir a unha misa foi unha sin embargo teño que lembrar que houbo moitos representantes da Iglesia Católica que comprenderon moi ben o que fixeron estes alcaldes eu creo que en España nin os temas da memoria histórica nin os temas do laicismo ou da non confesidade do Estado non están resoltos non están resoltos no tema educativo eu creo que o estudio das lelixións teñen que estar nos centros especializados no caso da Católica nas igresas nas cataqueses e aí donde hai que estudiar a religión doctrina católica ou historia da religión eu creo que a religión a religión católica ten que estudiarse doctrina tú te refieres a doctrina 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 se teñen que estudiar no, no, no que non teño moi claro é moi historia da religión claro en fin sabemos o que no, no catecismo en fin se teñen que dar nas iglesias e os colesios teñen que estar o marxen dos crucifixos das das dos de que exista curas como profesores elexidos por os obispos e pagados por todo eso teñen que desaparecer dos colesios claramente creo que hai que facer unha distinción clara entre estudiar historia da religión que forma parte da historia da cultura da humanidade unha parte de filosofía unha parte de non, non eso é imprescindible unha parte de la literatura de filosofía non, estou de acordo en que o que é ou digamos a educación na fé religiosa eu creo que ten que estar en mans das diferentes confesións religiosas e fora do ámbito curricular a mi non me parece que a asignatura de religión teña que ser evaluable porque si se está orientada desde ese punto de vista de educación para a fé é difícil evaluar eso en términos académicos pero ao mesmo tempo penso que determinadas congregacións religiosas etc teñen todo o dereito do mundo a montar os seus colesios etc outra cousa é a financiación pública ou non disso pero forma parte da liberdade a mi me parece que o punto o punto ideolóxico se sitúa a nivel da constitución España non está definido como un estado laico está definido como un estado confesional e ese matiz é fundamental a nivel legal porque é o que introduce a posibilidad de apoio a diferentes religios e en concreto na constitución se menciona en especial a relevancia da igresa católica e é por esa vía que se introduce todo este malentendido eu creo que o ideal dun estado democrático do meu punto de vista seria un estado laico é dicir donde houbera unha completa separación da iglesia e do estado con respeto absoluto por suposto compre lembrar que foi o actual rei de España o que reinaugurou unha tradición de facer determinados actos que teñen que ver con promesas e suramentos de cargos cunha constitución e que non estaba presente o crucifixo porque ata o de agora era un elemento que estaba presente sempre que tomaban posesión os ministros por exemplo isto é unha cosa moi recente que desapareceron os crucifixos dese tipo de actos Xosé Luís ti que punto de vista te és con respecto a isto por isto último seria vou recordar que é un dos poucos países de Europa onde tal cousa sucede unha parte importante do estado alemán do estado británico etc están moi vinculados ás tradicións o británico mira a ti claro están moi vinculados ás tradicións e con independencia de que practiquen ou non non as rompen tan fácilmente porque tamén isto ten ondas e ten subidas abaixadas hai unha cosa Lorenzo que hai que deixar claro os católicos en España contos o CIS e contos mediante o procedimiento de preguntarle se você é católico non o é se practica ou non se vai a misa unha vez ao mes ou non e se participa en algún elemento da Iglesia e iso é o que pregunta o CIS non o pregunta ningún obispo e o CIS é o que nos dá as cifras e nós sabemos que hai en este momento un setenta e tantos por cento de persoas que son católicas en España porque o dice o CIS o obispo entre outras cosas non o sabe e portanto bueno se falaba dos bautizados non? da cifra de bautizados non, non, pero iso é un tema distinto nosotros quando falamos agora non utilizamos ese mecanismo utilizamos o mecanismo do CIS que é o que le pergunta a a gente usted é ou non é e portanto iso está é importante a ver eu como podo recordar mis intervenciones eu sou de los que creo que a Iglesia debía de renunciar a la enseñanza da religión nos colegas oficiales lo he dicho por activa e por pasiva moitas veces lo he dicho aquí con algúns curas presentes algúns de los cuales estaban de acordo e outros non estaban de acordo efectivamente e eu creo eso porque non por ventaja para o Estado ni por ventaja para o laicismo que eu creo que hai que estudiarse moi ben o que é iso sino porque eu creo que seria unha ventaja para a Iglesia eu creo que a Iglesia se teña que movilizar outra vez e teña que tener como elemento principal de vinculación de seus cidadanos o hecho de que os forme os explique casi como un síntoma de debilidade aferrarse a isto síntoma de debilidade de la Iglesia por outra parte hai que decir outra cosa desde o punto de vista práctico para os que somos católicos ou cristianos e é que hasta agora o que temos sacado en limpio de lo que feron os procesos de colaboración con o Estado por certo o dice o Papa Benedicto en o libro ese de Jesucristo que dice cada vez que temos pasado por as alianzas con o poder temos salido absolutamente trasquilados e temos tenido que volvernos a reconstruir o que ha sucedido en España desde a Iglesia de mediados do franquismo adelante que é cando podemos entender que hai algo de libertad hasta agora é unha catástrofe de tal calibre que alguén con inteligencia debería darse cuenta de que o caminho non vai por aí dito o cual para que non quede ninguna dúda dito o cual eu creo que o laicismo activo é a dizer o processo de descristianización da Iglesia católica de un país que é masivamente católico o ten en sú cultura en sú edificios en súas calles en os nombres de súas cidades en súas fiestas en súas devociones en el CIS en as declaraciones personal creo que é un disparate e non vale o estereotipo de dizer non, é que separamos unha cosa e a outra como a vamos a separar se somos os mesmos se somos os mesmos os mesmos ciudadanos os que estamos aí como vais a non celebrar o Viernes Santo en España non é posible e portanto seamos serios en este asunto dito o cual eu insisto os obispos debían de renunciar voluntariamente á la enseñanza de la religión e deberían de volver a llamar a súa gente a ir á súas escuelas llamándole non a la catequesis que é súa llamada non, non á súas escuelas á lo que feron as escuelas catedralicias de antes e deberían de empezar outra vez a reconstruir a ciencia cristiana a ciencia da iglesia o que dice Barrero e o que dice Benedicto xa o dixo en mito tempo en 1931 Vidal e Barraquer xustamente esa idea cada vez que nos xuntamos con o Estado perdemos porque había eclesiásticos que entendían que nunha sociedade plural e democrática había que combatir con outras armas e que a unión entre monarquía e religión era nefasta e de feito neste momento xa sei que os non solamente os contocís tamén nos conta facendas os católicos e por eso nos ponen anuncios os conta moita xente e os bispos non facenda non porque facenda ti pode ser católico eu estuve durante un tempo xa sabes o que quero dicir con que os conta facenda non é o mismo pode ser católico e non de don e pode non ser católico e tributar a la iglesia efectivamente claro efectivamente incluso hai moita xente que tributa a iglesia e que non sabe que está tributando a iglesia porque sa directamente na asesoría o que quero dicir é que se conta de moitas formas e os obispos non os que pensan como Vidal e Barraquer sino os outros a maioria dos que temos en España tamén xogan coa lógica do poder que lle eslate a religión na escola que efectivamente é falsa e aí vamos ao que se falaba antes unha cousa é a catequese e a enseñanza da fe e outra cousa é canto menos canto máis religión se enseña na escola menos conocemento da historia da religión do feito religioso da cultura de iso que ti chamas tradición pero non é a mesma tradición que a religión son dos cousas distintas e eu desde logo acepto radicalmente toda esa tradición o conocemento da historia da arte é absolutamente imposible sin saber todo que hai que saber de religión e da historia da religión en España e do catolicismo e da reforma e da contrarreforma e iso non aprenden porque en clase de religión non aprenden esas cousas en clase de filosofía tampouco e iso se leva discutido moitas veces claro que ten que haber un espacio para explicar todo eso pero a igreja se empeñan que non o haxa porque quere insisto contar os denos que van a clase e con iso facer valer tamén o seu poder claro que historia da religión que volveremos sobre ella porque efectivamente é ese déjà vu permanente que tiene que ver con el partido socialista vamos a volver a Galicia porque hoy Mariano Rajoy ha estado en un sitio que probablemente le trajo algún recuerdo así quedou de manifiesto en el discurso que pronunciou allí Palas de Rey en donde hace unos años sufría un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida hubo mención a ese accidente en ese acto de inauguración lleva unos cuantos ya desde que empezou esta pre-pre-pre-campaña electoral a partir del próximo lunes están prohibidas por la ley electoral este tipo de actos así que había que apurar un tracito un tramito pequeñito de 15 kilómetros de la autovía que va a unir Santiago con Lugo La A54 es la autovía que algún día unirá Lugo y Santiago son 94 kilómetros en total y aún falta por hacer la mitad pero los 15 entre Guntín y Palas de Rey que hoy se estrenaban fueron más que suficientes para Mariano Rajoy Porque ya hace muchos años en Palas de Rey aprendí yo que era muy necesario modificar las infraestructuras Al margen de la importancia de esta infraestructura a nadie se le escapa que el 20 de diciembre está ya a la vuelta de la esquina según la ley electoral estos son los últimos días de los que dispone el gobierno para celebrar inauguraciones Por eso porque el lunes ya no se podrá inaugurar nada hoy todo sonó a pre-campaña y es que ¿por qué si no vendría un presidente del gobierno a inaugurar unos kilómetros de asfalto? Simplemente o final de esta legislatura vir a Galicia para acreditar coa súa presencia o compromiso que mantivo coa comunidad autónoma durante todos estos anos de profunda recesión económica Lo cierto es que Mariano Rajoy se juega la reelección aunque escuchándolo parezca que nos la jugamos todos Hoy podemos decir que estamos aquí con hechos y no con promesas y lo importante es que en el futuro podamos también continuar con hechos Debemos seguir mejorando en el futuro y nuestro propósito es seguir hasta el final La sociedad española pues ha demostrado que tiene coraje y que sabe hacer las cosas ahora de lo que se trata es de que seamos capaces de continuar de la misma manera Y de tanto futuro llegamos a los futuribles Con esta autovía queridos amigos conseguiremos que todos los productos de nuestra comarca estén cada vez más cerca de los mercados internacionales Pero de momento el presente es este pese a la solemnidad de los 15 kilómetros inaugurados hoy a la autovía aún le faltan por hacer 47 Bueno, alcalde de Palas ya se veía vamos en todos los mercados gracias a esos 15 kilómetros de autovía que acaban de ser inaugurados Voy a decir dos cosas Primera que mal lle debe ir a la joy para inaugurar porque si ten semana y media para inaugurar o mellor que ten son estos 16 kilómetros En Galicia queres decir Ya un interés especial por esta Bueno, bueno pero yo le he visto las inauguraciones que está haciendo y se parecen bastante El puente de Cádiz y el ave a León Son infraestructuras pero son todas parecidas Son parecidas Son parecidas Son parecidas Son parecidas Es verdad Hasta inauguró un pantano Por eso Es una idea Yo creo que aquí tenemos todos acordos porque somos entes Estoy seguro de que no Si El si estaba dispuesto a estar de acuerdo ya no va a estar Es imposible que Barleyro Es imposible que Barleyro pense que facer inauguración en la campaña electoral le da medio voto Pues algo debe pasar Algo debe pasar que es inauguración No sé si lo pregunto pero estoy seguro De que no no dan nada Absolutamente nada No dan nada a las inauguraciones Nada A ver A ver Yo creo que se debe de inaugurar solo las obras que son determinantes de un cambio en una posición social Por ejemplo El AVE a Sevilla El AVE a Sevilla El primero El primero El edificio de San Caetano Yo estoy diciendo que yo he inaugurado el edificio de San Caetano y la televisión y luego he inaugurado la piscina de mi pueblo que hizo el ayuntamiento y el centro de salud de mi pueblo Yo creo que es todo lo que ha inaugurado en mi vida Y todo eso A ver Yo voy a coincidir en una parte muy importante con Manolo Yo creo que no aporta para nada Para nada Pudo haber a lo mejor un momento determinado cuando la idea de información de la política estaba muy centrada en el tema del cemento Yo creo que hoy no ayuda para nada Lo que en cambio no estoy de acuerdo es en que se prohíba inaugurar durante las elecciones Porque yo creo que eso es tomar a la ciudadanía precisamente por estúpida Y porque creo que va contra un principio fundamental del hecho democrático Y es que el hecho democrático es un juicio que hacemos sobre los políticos al final de su trayectoria Y es lógica que la trayectoria al final se enseñe Claro Yo preferiría que enseñasen otras cosas que una carretera en Artúa Yo preferiría que enseñasen otras cosas Pero el hecho de enseñar que cada uno escoja lo que puede enseñar Negar eso es negar un principio fundamental de la democracia Que es que usted voteme por esto porque yo he hecho cosas Hay otras restricciones llamativas también El día de reflexión De todas ellas Hoy estuve explicando eso en clase Y estoy yo Estoy yo Y déjame que faga un pequeño letro que di Pequeño A mí A mí Sustan Seguración Me produce o contrario Yo vexo ahí A un presidente de gobierno A tres ministros A un presidente de asunta Y digo Toda mañán esta gente Con todo que hay que hacer Están todos Eses ahí para hacer un aplauso Bueno Yo creo que como elector Yo me enfado cada vez que ves eso Cuantas menos Prohibición es mejor De acuerdo A ver Yo quería falar do centro de otro aspecto Yo creo que Chega tarde pero por otra cosa O enlace Quiero decir dos cosas contradictorias Que chega tarde y que hay demasiadas A canción esta de política de asfalto que puñaste me parece muy Atinada Exactamente A ver Esto enlaza Lugo con Santiago Cando o enlace que le vamos esperando y que se le va esperando en boa lógica de organización territorial E o enlace de Vigo e de Santiago por lo tanto coa A8 Porque non hai forma de enlazar coa frontera francesa Esto responde a unha lógica provincial territorial y yo creo que bastante anticuada de como hay que articular o territorio Eso por un lado Localista Está programada de 20 anos Y luego por otra parte hay demasiadas autostradas a estas alturas Y hay poco tren Digo esto de demasiadas por unha razón Porque ainda hoxe 25 anos despois se sigue discutindo que hay demasiadas universidades en Galicia Y podemos mirar que hay no mundo Y acabo de chegar a Estados Unidos No hay muchísimas más de todo tipo Y aquí o que hay é a política de achegar a autoestrada a porta da casa Para que todo mundo vaya en coche a todas partes Há 25 anos se falaba de ir a universidad en zapatillas Y aquello parecía una cosa terrible Cando está demostrado que un instrumento de progreso de innovación de desenvolvemento de formación de capital humano Y con esto único que se fe es política de asfalto Y quien escolleva esa canción creo que atinó muy bien Miguel Son ritos Y como tal son ritos Bueno pero pueden convertirse en antiritos No pero primero que move eso presidente después no es todo que poder que también tenen ocasión de chufarse de presumir ahí ¿Tienes tibetxas alguna vez nuna inauguración de estas? No Pues recomendo Porque todo que se move alrededor de todo esto es ritual de que os jornalistas formamos parte lógicamente Y se deis a ver y vos va de salir etc Y yo estoy de acuerdo con vos que no aporta pero non facen o revés sino o fasquita ¿Por qué? Porque esto amosa político non é unha cosa positiva facendo cosas vamos dando cosas sino un espacio xo vai a coñer as noticias de corrupción xo vai a coñer otro tipo de cosas y así desplaza Estos revés Dicea de que facamos un pequeno repaso porque Pablo Carballo Buenas noches Buenas noches Bueno Esto podríamos hacer 35 programas seguidos de inauguraciones porque claro tú ponías una serie de límites José Luis que tenían que ver con lo simbólico el carácter simbólico de las inauguraciones Esto ha ido degenerando con el paso de los años y hemos asistido bueno en las elecciones locales tenías una magnífica sección que en fin más de una carcajada ha conseguido levantarse y no agruaban de todo cosas de lo más extravagante algunas creo que vamos a repasar pero nos vas a contar más cosas Sí, bueno hemos hecho un experimento habláis de inauguraciones decíamos que hasta el lunes solo porque hay 55 días de margen lo prohibía la Junta Electoral en 2011 se inaugura mucho al final cerca de campaña electoral o no hemos hecho esa pregunta y vamos a hacer las cuentas Mariano Rajoy lleva investido como presidente del gobierno concretamente desde el 21 de diciembre del 2011 y hemos puesto una fecha que es hace hoy justamente un mes 20 de septiembre hace un mes hoy y dos meses antes de las elecciones vamos a repasar las inauguraciones a las que ha asistido de infraestructuras el presidente del gobierno Mariano Rajoy la primera es esta que vamos a ver más de un año después de ser investido presidente 8 de enero del 2013 un acto al que también le acompañaba el entonces príncipe de Asturias Felipe VI Rajoy asistía a la puesta en servicio de la alta velocidad entre Barcelona Girona y Figueras bueno pasaba casi medio año era 17 de junio de ese 2013 para volver a ver a Rajoy en una inauguración de infraestructura lo hacía de esta forma para poner en marcha el ave entre Madrid y Alicante y más de un año después julio del 2014 llega la tercera inauguración de Rajoy como presidente esta vez participaba en la apertura del tramo de autovía A12 en La Rioja entre las localidades de Ormilla y Herbías nos vamos ya a las pasadas navidades víspera del fin de año del 2014 Rajoy corta la cinta de los nuevos tramos de la A8 que unen Unquera con Pendules y La Franca lo hace en la localidad asturiana de Rivadedeva era su cuarta inauguración como presidente y la quinta y última hasta la fecha que hemos marcado el mes pasado la del mes pasado es esta que ven marzo de este mismo año 30 de marzo Rajoy inaugura la prolongación de la autovía que une La Rioja y Navarra es decir hemos hecho las cuentas cinco inauguraciones del presidente en 1.369 días desde que era investido hasta ese 20 de septiembre ¿y qué ha pasado en el último mes? bueno pues vamos a hacer ahora las cuentas del 20 de septiembre al día de hoy venga empezamos a contar la primera esta 24 de septiembre cuatro días después de ese margen Rajoy acude a la puesta en servicio del nuevo puente de la constitución de 1812 en Cádiz una gran obra de ingeniería que por cierto llegaba con cinco años de retraso y 238 millones de euros de sobrecoste bueno solo cinco días después 29 de septiembre Rajoy acude a la puesta en marcha de la línea de alta velocidad que une Valladolid Palencia y León con Madrid segunda inauguración la tercera va a llegar tres días después Rajoy viaja a Andalucía a Jaén en concreto inaugura allí la apertura del tramo de la autovía A32 que une las localidades de Ibros y Linares la cuarta apenas cinco días después 7 de octubre y es de nuevo una autovía en este caso la autovía del Mediterráneo a la A7 volvía por tercera vez a Andalucía para inaugurar el tramo que une Carchuna en Granada con el Mediterráneo y justo al día siguiente 8 de octubre Rajoy igual a su marca de inauguraciones en apenas tres semanas respecto a toda la legislatura lo hace inaugurando un pantano en Huesca algo poco habitual desde luego desde que arrancara la democracia un pantano que por cierto ya estaba en funcionamiento desde junio lo que hacía la escena todavía un poco más pintoresca si cabe ahí lo ven poniendo la piedra y así vamos a llegar hasta el día de hoy aquí en Galicia Rajoy vuelve a las carreteras lo hace para inaugurando como veíamos el tramo entre Guntín y Palas de Rey sexta inauguración en un mes es decir más en un mes que hacíamos la cuenta en el resto de la legislatura bueno puestas así todas seguidas en fin hay un efecto saturación porque hay que contar que todas y cada una de ellas ocuparon los minutos correspondientes en los informativos que tocaba y ese mojón de la autovía que parece que es el mismo que supongo que se le aparecerán sueños de tantas veces que ha tenido que descorrer la cortina normativo normativo sí pero así puestas seguidas como que atosiga un poco Manuel bueno puede ser casualidad que terminarán todas las obras en estos 30 días últimos yo simplemente una matización creo que efectivamente todo el mundo sabe por qué se hace esto en este sentido claro por eso yo dudo perdona que te interrumpa en esa convicción con la que decís que no aporta nada porque algo aportará si no no sería tan evidente que está bastante estudiado cuando a la gente se le pregunta si cree que la publicidad es engañosa todo el mundo dice que sí pero luego compra los productos que se publicitan es decir que la convicción de que algo es un engaño no impide caer en el engaño esto es terrible llegar a esa conclusión es terrible un comentario pequeñino en Coruña Paso o sea si tú inauguras una gran obra cuando faltan 6 días 7 días 10 días para as elecciones a gente no le da tempo a usarlo yo creo que si un gobernante como Fisio Rajoy en todos estos anos inaugurando Pouquiño va poniendo a dispor de a gente obras que le facilitan a vida eso da imaxen de que o sector é eficiente e por lo tanto cambia a súa apreciación si o que vese que cando chega o luz final empeza a inaugurar cousas que non te da tempo a usarlas en cualquier caso algo debe de ir algo debe de ir en el ADN del político de turno porque esto no es igual para todo el mundo hay ejemplos muy llamativos Pablo de otros expresidentes pensamos que todos los presidentes hacen lo mismo pero hay quien presume de haber acudido a una sola inauguración en 14 años de gobierno ni más ni menos Felipe González el expresidente del partido socialista ni siquiera fue a la del primer ave del que hablabais antes entre Madrid y Sevilla y varios de sus ministros Felipe González en un mitin reciente recordaba la única inauguración a la que asistió como presidente inauguran las traviesas las traviesas y ayer oía yo un debate en la serie decía bueno todos lo han hecho igual a ver si recuerdan algunas de las que ha inaugurado Felipe González en 14 años de gobierno y no le salía y al pobre Alfonso Guerra le colgaron la de la variante de Espeña Perro y no era verdad esa la inauguré yo la única la primera y la última la inauguré y cuando tiraron de la cortinita tiraron de la cortinita y apareció mi nombre allí en una placa de mármol o de granito digo nunca más conmigo no contar con el nombrecito así esperar un ratito y cuando esté en el cajón me ponéis ahí la lapidita y el nombrecito nunca más bueno es que la fiebre de las inauguraciones se ha incrementado tanto en los últimos años que se ha modificado la ley en 2011 de hecho se inaugura incluso las obras antes de acometerse es algo que hemos visto por ejemplo en la previa a estas últimas elecciones municipales y sin ir más lejos aquí en Galicia con casos como este era la futura ampliación de la AP9 en Rande y Santiago inaugurado con sendos mojones con numerosas autoridades ahí estamos viendo el caso de Vigo pero era el inicio realmente de las obras no el final como estamos viendo en estos casos aplaudiendo al mojón que esto es lo más llamativo efectivamente pero no al mojón que concluye un grupo de personas aplaudiendo y mirando para un mojón y hubo una moda que bueno recordamos en esa previa a las elecciones hablamos muchas veces de ello aquí que fue lo de inaugurar rotondas algo que previamente desde luego no había muchos ejemplos y en este último mandato vamos a recordar algunos casos vamos a hacer un repaso rápido esta es en Albacete esta en Aledín en Granada dio mucho que hablar así se inauguraba otra en Guadix en Granada esta que vemos la inauguraban en Valduixó en Cataluña otra rotonda esta vez inaugurada con el mojón incluido en Cáceres esta nos la encontramos en Marbeller también en previa a estas últimas elecciones inauguración de esta otra en Telde en Gran Canaria de rotonda en rotonda hasta Pinto en Madrid y vamos a acabar nuestro repaso en Martos en Jaén es difícil meter más gente en una rotonda de lo que ha logrado el alcalde de Martos yo no sé Manuel si hay alguna explicación psicoanalítica que nos indique esta furia por las rotondas que nos ha pasado que lo de las rotondas ha llegado a nuestras vidas y que no hay ciudad en la que no haya 35.000 rotondas de repente y que todos tengan la vocación de inaugurarlas la verdad me pillas un poco desprevenido es que es muy llamativo lo de las rotondas porque bueno antes había supongo las que correspondían últimamente se decía clásicamente que lo circular se asociaba a la perfección se me ocurre salir por ahí más bien la esfera rotondas con muchas cosas encima de lo más extravagante pero la verdad supongo que es la moda de que facilita la circulación y todo esto y entonces queda bien bueno una última cuestión para que Pablo nos complete esta conexión y que tiene que ver con una iniciativa que ha surgido en Chase.org si no ha tenido mucho éxito todavía puede tenerla porque está abierto en Chase.org hablábamos de las placas lo decía Felipe Guanzada que cuando había descubierto su placa que había decidido que la última vez bueno pues un ciudadano concretamente de Murcia ha abierto esta propuesta que vamos a ver a través de esa plataforma Chase.org se trata de prohibir a los políticos poner placas con sus nombres en los edificios públicos lleva un centenar de firmas bueno lleva una carta remitida a Mariano Rajoy en la que alega que está muy bien que se explicite en qué consiste esa obra pero que no aparezca el nombre de quien la inaugura en su bueno pues una interesante propuesta porque después vienen los problemas llega otro no le gusta el que inauguró hay que quitarla ponerla en fin algo de eso yo quiero ser empezar por un por un principio anarquista muy importante ¿verdad? que es prohibido prohibir ya está bien de prohibir quienes prohíben las inauguraciones no es la junta electoral que la administra sino que es como acaban de recordar ahora mismo una ley que ponen los políticos la ponen los políticos porque están absolutamente acomplejados frente a todo y hacen una estupidez como una casa que es impedir el mecanismo más elemental de la democracia con independencia de que sea productivo o no sea productivo porque la democracia permite hacer muchas cosas que luego no hacemos y por tanto no hay por qué prohibir las inauguraciones aunque luego no inauguren pero es más aquí hay una cosa que contradice lo que estamos diciendo cuando los políticos prohíben le prohíben al gobierno inaugurar y por qué le prohíben al gobierno inaugurar porque ellos al contrario que nosotros creen que le da fortuna y por qué creen que le da fortuna obviamente creen que le da fortuna por una razón muy sencilla y es porque el discurso básico de la oposición que es decir no han hecho nada solo se contradice con esto si nosotros cogemos en este momento las inauguraciones de Mariano Rajoy yo creo que menos la de hoy son básicamente en el catálogo que yo dije ¿por qué? porque hay tramos muy pequeños pero son los tramos que cierran por ejemplo el ave con Francia son el ave que cierra el corredor del Mediterráneo son el puente de Cádiz son cosas bastante importantes el tema de la inauguración de las obras es muy reciente y aquí en España creo recordar en Galicia creo que empezó que empezó en la segunda o en la tercera legislatura de Fraga concretamente con el ave del no, no no, no digo inaugurar la obra no inaugurar o inicio inaugurar el inicio de la obra pero en cambio eso siempre se aplicó a los edificios siempre se hizo solemne la primera piedra y luego la inauguración entre otras cosas porque la primera piedra era un proceso histórico en el cual se introducía toda la historia del edificio las tramitaciones etcétera y siempre yo creo que desde el tiempo de los romanos o de los asirios en los edificios inauguraban en las en las en la obra pública en las carreteras y todo eso no era así y eso es una obra una cuestión muy reciente que yo creo que no tiene sentido y luego lo que yo creo que había que prohibir es inaugurar las obras de reforma es decir si tú tienes una carretera mala y la conviertes en buena no se debe de inaugurar porque se debe de inaugurar los cambios estructurales que afectan al conjunto y las rotondas que opinión tienes a ver las rotondas yo creo que son el mecanismo más eficiente que hay para la regulación del tráfico entonces no teníamos ninguna en España no claro porque no teníamos tanto tráfico como ahora claro el tráfico apareció ahora y por tanto yo creo que se hacen por eso y creo que se hacen muy bien bien entendido que hemos tardado en manejar la rotonda y yo concretamente si he de fiarme de mi mujer dice que no sé coger las rotondas pero eso no quiere decir porque la rotonda hace dos cosas o permite regular una enorme cantidad de tráfico sin agentes ni semáforos y por tanto es muy eficiente o permite por lo menos una cosa que si hay accidentes en los cruces no sean mortales y por tanto la rotonda es el mayor invento que hay puede ser que haya alguna exagerada por ahí pero yo creo que sea hay alguna exagerada hay alguna de un tamaño en la ciudad de Acoruña hay una que yo creo que es este tamaño exactamente en los castros hay una en la autovía de como se llama de San Senso la que va hacia la costa de San Senso que es tan grande que uno cuando llega allí y ve la señal de rotonda dice ¿dónde estará la rotonda? y efectivamente estás dentro de ella efectivamente es una cosa que va allá al quinto carajo dentro de la rotonda no tienes perspectiva suficiente pero la rotonda es mucho más cómoda cuando es grande que cuando es pequeña no creo que un barrero que a rotonda hay un triunfo libre en el mercado frente a planificación central de semáforos es otra versión pues que es así un sistema de planificación central que regula el tráfico que genera grandes colas autosestión autosestión efectivamente los accidentes son menos graves porque además la rotonda te obliga a frenar entonces el semáforo te eleva a acelerar cuando ves a luz entonces los momentos accidentes son mucho más graves uno que tenía que decir de esta cosa yo nunca pensé que una rotonda vamos que íbamos a llegar a esta conclusión es que es un modelo es un modelo se ha otro regula se ha otro regula y sin yo creo que en Estados Unidos no hay rotonda no hay rotonda no para eso libremente por eso digo que en Estados Unidos no hay rotonda porque los fabricantes de semáforos las impiden eso debes hacer el lobby y el sindicato de policía de tráfico también en los seguros anda que no hay allí elementos para prohibir rotonda lo único que ten mal las inauguraciones es que priman a obra bonita frente a obra fea no se me explico priman a obra visible autoestradas al porto y castigan a alcantarilla a tuberías con otro estilo con veces son más útiles tienen un desideas lo veo muchas veces cuando hay atascos en aquí cuando hay alcantarillas tienen un desidea Pablo que nos vemos ahí todos metiéndonos por las alcantarillas cuando hay desideas es porque se prima auto visible a cloaca máxima ainda sigue allí en Notiber efectivamente efectivamente bueno mientras Rajoy inauguraba este pedacito de la autovía que va a unir Santiago con Lugo mientras tanto en otra infraestructura en concreto la A8 volvía a pasar lo que pasa con una frecuencia bueno pues muy cabreante para muchos de sus usuarios la niebla obligaba otra vez a cortar esa infraestructura entre Mondoñedo y Abadín concretamente en una zona en la que habitualmente hay bancos de niebla que obligan a los coches a tomar rutas alternativas acabamos de saber que existen algunas alternativas para tratar de disipar este problema nunca mejor dicho de disipar y vamos a hablar con una de las empresas que está concursando para que esto no sea un problema que provoque accidentes tan graves como los que tenían lugar en esta autovía hace no mucho tiempo enseguida volvemos en esta autovía 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 en esta autovía